Compañeros, buenas noches, yo soy Miguel Ángel y soy un alcohólico más. Antes que nada, gracias por invitarme a compartir con ustedes. Son días de unidad de primer aniversario, Alberto. Qué bueno, ya tienes algo de gente, ¿no? Ya ves que dijiste que nadie te iba a seguir. Ok, el tema, compañero, relaciones destructivas, es un tema muy, muy bueno. Quiero empezar con una parte que maneja a Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung le pasa el mensaje a Roland H. Roland H se lo pasa a Evi y Evi le pasa el mensaje a Bill W. Y ya con Bill W es en donde empieza el movimiento de alcohólicos anónimos. Y Carl Gustav Jung cuando le contesta una carta a Bill le dice cuál es el problema real que tiene el alcohólico. cuál es el problema real que tiene el neurótico. Cuál es la verdadera bronca del sufrimiento. Porque, déjenme decirles, ustedes ya lo saben, que Bill W fue campeón de las borracheras secas. Fue campeón. Y eso, y eso, yo en un tiempo lo cuestioné mucho. Una persona que escribe un programa de recuperación, de 12 pasos, recuperación personal y 12 tradiciones para la supervivencia del grupo, y ya que hizo todo un programa de vida, y que al final de esos 12 pasos habla de la alegría de vivir, de la alegría de vivir. Y luego de ahí él se va a las depresiones. Pues está cañón. Claro que sí es para cuestionarse. En aquel tiempo cuestionar a Bill W era muy, muy arriesgado, era, se arriesgaba uno a que alimentaran a su madre los compañeros, porque para los compañeros Bill W era un dios. Y yo tenía que cuestionarlo porque así, así me lo dijeron, tienes que cuestionarlo todo porque yo siempre me preguntaba por qué, y por qué, y por qué, y por qué. ¿Por qué? Me decían, no preguntes qué fue primero el huevo o la gallina, cabrón, ¿no? Tú estate aquí y ya no le hagas de pedo, pero a mí me sirvió mucho cuestionarlo. Cuestionar todo. Porque solo cuestionando, solo masticando, podría llegar a comprender qué ocurría conmigo. Yo cuando me dejaba guiar, así como me decían, usted déjense guiar, güey, pues yo me iba a beber. Y ni cuenta me daba cómo me iba a beber, hoy sé cómo me iba a beber. Ni cuenta me daba. Fíjense lo que se manejaba en aquellos tiempos. decían los compañeros, mientras no te tomes la primera copa, mientras no te tomes la primera copa, la primera copa es tu bronca. No habiendo una primera copa, no hay segunda, no hay tercera, no hay borrachera, y no hay cruda. O sea, se oía bonito, cabrón. Es más, si se escuchaba sencillo, con que no tome la primera, cabrón. ¿Y qué ocurría en mí? Que cuando me daba cuenta ya estaba crudo. ¡Chinga! O sea, ni cuenta me había dado cómo me tomé la primera, segunda, tercera, cuarta. Luego los compañeros me decían, porque se desesperaban, porque yo bebía y bebía y recaía y volvía a beber, volvía a beber y llegaba al grupo, y me iba otra vez a beber. Búscanos antes de que bebas, cabrón. Llega al grupo cuando tengas la obsesión. Me regañaban, yo así sentía que me regañaban. Yo no comprendía por qué. Y yo les decía, es que no es que yo sea un necio. Lo que pasa es que cuando a mí me llega la obsesión por beber, lo menos que quiero saber es de un puto grupo. ¡Chinguero obsesivo, compulsivo, alcohólico! Con una obsesión mental aunada, una compulsión física. Yo qué chingos iba a querer. Ya estando la obsesión que iba a querer yo de buscar a los compañeros de doble A. no se enojaban. Cuando llegué, la última vez, cuando ya me quedé, claro que empecé a investigar qué pasa. Y este tema es una raíz fuerte. Uno de los cinco puntos básicos es este tema. Primer punto básico, derrota, aceptación, derrota. Segundo punto básico, análisis de la personalidad y catarsis, que es el cuarto y el quinto. Y tercer punto básico, integración a mis relaciones interpersonales. Es bien importante, es uno de los puntos básicos que tiene el programa. Por ahí, padrino, no te estápamela por ahí, por favor, no. Es un programa completo. Gracias. Aquí hay donde ponerlo. Entonces, esta vez que me quedo, empiezo a investigar, investigar, verdaderamente investigar, porque el programa me lo permitía, me daba ese permiso. No nos crea, nos decían en aquellos tiempos, no nos crea, investigue. Ahora yo veo que les dicen, que no sé, así es a huevo, y así tiene que ser, no. Tiene uno que investigar. Investigar es masticar, es tragar, es digerir, es asimilar. Yo me puse a investigar, investigar, ¿por qué, chingados? Yo me iba de borracho. y Cargo Stavion, el doctor Cargo Stavion, le da esa, le da esa solución a Bill W. Fíjense en las palabras que le dice, el deseo de beber, tu deseo de beber, equivalía, en un plano inferior, a la sede espiritual de tu ser, de integrarse. ¿Qué chingón? Padrinazo. Yo sabía que nos teníamos que volver a ver. Tu deseo vehemente de alcohol, equivalía, en un plano inferior, a la sede espiritual, de tu ser, de integrarse. O sea, ¿qué le estás diciendo, Bill? Tus broncas son porque estás desintegrado, cabrón. Esa es la bronca del alcohólico, del neurótico, del codependiente, del, de todo el enfermo, su bronca, de todo enfermo emocional, su bronca es que está desintegrado. Fíjense qué le, qué cosa regaló Cargo Stavion a la sociedad, de alcohólicos anónimos, y en sea la medicina. Porque la ciencia médica, cuando escriben tres charlas a sociedades médicas, los, los, los doctores, plasman ahí que ellos tomaron de alcohólicos anónimos esas palabras, esa parte, para poder curar pacientes. La psiquiatría, cuando no sabía qué hacer con su paciente, ellos lo comentan, ellos los plasman ahí, cuando no saben qué hacer con su paciente, dicen, tomamos el programa de dobla y los llevamos a la rendición, cabrón, a la rendición, a la rendición, es un programa poca madre, el programa de doble A, a la rendición, ríndete, güey, ríndete, ríndete, porque eres necio, exigente, necio, exigente y pendejo, ya ríndete, no nomás ante la primera copa, ríndete ante esa mujer, que te trae todo pendejo, ríndete ante ese hombre, que te trae toda pendeja, ríndete ante esa seguridad material, cabrón, que te está enfermando, quieres una pinche maletota de varo, cabrón, ya ríndete, fíjense, qué programa tan maravilloso, para levantar muertos, cabrón, entonces le dice, cario, tu bronca, tu bronca, es que estás desintegrado, o sea, tu relación contigo está quebrantada, tú no estás relacionado contigo, cabrón, eres tu enemigo, tu bronca no es nadie más que tú mismo, es lo que le está diciendo, car, a Bill, en esa carta, tu bronca eres tú, 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 tu bronca no es tu pareja, ni tus hijos, ni las circunstancias, ni tu trabajo, tu bronca eres tú, que tienes una parte muy falsa, estás viviendo la vida de todo mundo, menos tu pinche vida, la madre, estás viviendo para agradar a todo mundo, y a ti te está cargando la chingada, y si no lo sagradas, te sientes culpable, cabrón, y te sientes solo, entonces, relaciones destructivas, tiene que empezar por estas bases que da, car, Gustav Jung, primero, tu relación contigo está deteriorada, cuando se deterioró, y fíjense además las palabras que dice, todavía termina diciendo, dice, tu deseo vehemente de alcohol, en el drogadicto, ¿cuál es el deseo vehemente? La mota, el monáis, en el codependiente, una pareja, ese pinche deseo vehemente, por tener a alguien a huevo, cuando tú naciste solo, y estás hecho para estar solo, y luego estar acompañado, pero luego estar solo, o sea, contactar un rato con la gente, y abrirse como hacía Jesucristo, cabrón, abrirse a la chingada, cabrón, tú haces tus cosas, y yo hago mis cosas, y cuando nos vamos a ver, nos vamos a ver a toda madre, dice, tu deseo vehemente de alcohol, equivalía en un plano inferior, a la sed espiritual de tu ser, o sea, lo que tú tienes, era, o sea, lo que tú tenías, vamos a manejarlo así, como lo manejó Carl Jung, no querías beber alcohol, güey, tú querías, tu sed era, de ti, tu sed era espiritual, tu sed no era física, era espiritual, tú querías, ese deseo vehemente era, estar integrado contigo, y luego dice Carl Jung, ahora, ¿quieres que te lo exprese, en lenguaje medieval? ok, la unión con Dios, cabrón, como quieras llamarle, o estás desintegrado contigo, si te gusta, esa, ese término, o estás desintegrado con Dios, es el mismo pedo, pero estás desintegrado, ¿cuál es la solución, que te integres, uno, con Dios, y con el hombre, palabras de Bill W, uno, con Dios, y con el hombre, cabrón, estás desintegrado, y luego ponen hasta, abajo del párrafo, ponen el Salmo 42, como el siervo Brahma, por las corrientes, de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, señor, mi alma, tiene sed de ti, cabrón, señor, mi alma, tiene sed de ti, yo bebo, pero para saciar esa sed, quiero acumular lana, y más lana, y más lana, porque, porque me siento vacío, creo que con esa lana, voy a quitarme esa sed, sed de poder, sed de sexo, sed de querer, mandar, gobernar, al débil, esa es la sed, enfermiza, fíjense lo que dice, Bill W, dice, el alcohólico, excava dos pozos, profundos, el alcohólico, cava dos pozos, profundos, en uno, se empeña, en querer controlar, y dominar al débil, el pinche alcohólico, así es el neurótico, a huevo, quiere dominar al débil, a huevo, y por otro lado, curiosamente, dice Bill, depende del fuerte, está en medio el cabrón, trae todo pendejo al débil, abusa del débil, y ante el fuerte se cuadra, es putete ante el fuerte, y por qué se quiere apoderar del débil, pues porque está vacío, el sentimiento de poder, le da, un sentimiento, de llenar su personalidad, vacía, hueca, el poder mandar a los demás, el poderlos ordenar, el traerlos todos pendejos, le da un sentimiento, de que puede, de que es superior, pero, y, del fuerte, depende, porque está vacío, con el débil, nada más tiene un sentimiento, de que él puede, pero con el fuerte, se da cuenta, que está vacío, que lo necesita, necesita del fuerte, él cree que necesita del fuerte, y entonces, qué solución le da, Cariún Avil, intégrate contigo, si te integras contigo, no vuelves a beber, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, Señor, mi alma tiene sed de ti, no era de alcohol, Señor, yo a quien estaba buscando, era a ti, o sea, yo te estaba buscando a ti, porque estaba buscando ser feliz, ¿quién bebe para ser infeliz? No hay uno que beba, para ser infeliz, no hay alguien que diga, voy a beber ahorita, para ser bien infeliz, beben para ser felices, ahí está el cambio, que se opera, un cambio de personalidad, de una persona triste, solitaria, porque decir alcohólico, es decir, me siento profundamente solo, y de repente, al contactar con el alcohol, es un cambio, chingón, cabrón, es hermoso ese cambio, yo lo viví, chingón, yo ahorita, compañeros, yo no me arrepiento, de haber bebido, esto que les estoy diciendo, mucho tiempo, me lo cuestionaron, en Alcohólicos Anónimos, en aquellos tiempos, cuando todavía, los jerarcas, de doble A, le decían uno, cómo se pelaba la papa, yo no estaba de acuerdo, yo les decía, para mí, compañeros, el alcohol, fue un aliviano, y chingón, no te arrepientes, no me arrepiento, desmadraste una familia, si la desmadrí, no me arrepiento, de haberla desmadrado, porque las cosas, sucedieron, como tenían que suceder, cabrón, no había otra manera, de que sucedieran, esas mamadas, de que pudo ser, de otra manera, es una pinche falacia, las cosas fueron, como fueron, hijo de su pinche madre, nada más, y arrepentirse, es de pendejos, la religión, inventó esa palabra, arrepiente, la inventó, arrepiéntete, o sea, eres culpable, eres culpable, arrepiéntete, yo les decía, mis amigos, tengo un resto de amigos, en las religiones, yo les decía, mis amigos, los ministros religiosos, de que chingados, me voy a arrepentir, si todo lo quise, lo hice dormido, un despierto, no daña, una persona, una persona consciente, no daña, y esto, lo manejo Jesús, a toda madre, padre, le decía, Abba, papi, Abba, quiere decir papi, Abba, perdónalos, porque, no saben lo que hacen, papá, y no saben lo que hacen, no son malos, son pendejos, padre, o sea, date cuenta, son pendejos, están dormidos, hacen pendejadas, mire ese güey, se va a casar otra vez, padre, como lo que ibas a castigar, está pendejo, de por sí, entonces, estaba pendejo, de que me arrepiento, yo les pongo de ejemplo, compañeros, les digo, imagínate tú, que estás en la sala, de tu casa, y que ves, como tu, tu sobrino, o hijo, sale sonámbulo, de su recámara, se acerca a la mesa, y rompe la vajilla, pues va sonámbulo, ¿serías capaz, de al otro día, darle una madriza? No, ¿por qué? Porque estaba dormido, ¿y tú crees que Dios, es más pendejo que tú? ¿crees que él no sabe, que estás todo pinche dormido, atolondrado? Pues a huevo, que él se da cuenta, dos compañeros, cuando yo escuché, a don Corripe Ahumada, el cardenal de la iglesia, católica, decir, ustedes beben, porque quieren ser felices, dije a toda madre, sí es cierto, vean a un marihuana, vean un pinche moto, yo lo veo, yo lo veía mucho, un amigo mío, el genrucho padrino, cabrón, yo lo vi como, yo lo veía como, llegaba todo, todo mal, y luego, se preparaba su bote, y luego hasta le hacía, rico cabrón, a huevo, yo no lo juzgaba, al contrario, le decía, te estás poniendo, te estás sintiendo chido, güey, sí, güey, a huevo, güey, no mames, claro, esto no es de vergüenza, es de salud, cabrón, y gloria a Dios, que nos reventamos la madre, porque solo los que tocan fondo, todos son los que se pueden levantar, muchos no tocan fondo, y andan parados como zombis, los hijos de su pinche madre, como zombis, andan muertos, no saben ni qué pedo con la vida, por eso yo digo, gracias a Dios, cabrón, pero no me lo entendían antes, ahora ya como que ya, un tiempo me lo aplicaron, los alcohólicos anónimos, veteranos, un tiempo, y ahora ya no, ya está, me invitan a sus congresos de veteranos, ya el San Bartolo, ya me invitó en marzo, padrino, chinga, puro, puro vaca loca de años, de esos serios rígidos, así como mi padrino, se vuelven bien serios, cuando esto es de volverse bien desmadroso, los serios se mueren, los hijos de su pinche madre, hay que enterrarlos a esos güeyes, por eso dijo Jesús, deja que los serios se entierren a su muerto, no, deja que los muertos se entierren a su muerto, tú sígueme, ¿a dónde? a la vida, a la vida, porque te está esperando la vida, pero para que la vivas, no la has vivido por búsqueda de esa, en la búsqueda de esa seguridad, tienes que soltar esas cuatro seguridades que te están matando con todo, y el programa de doble A, tienes que soltarlas o serás un doble A muerto, muerto cabrón, tantos que ya apestan a velatorio, apestan los cabrones, luego me saludan, me abrazan, digo puta madre, a puro jardines del recuerdo cabrón, no mames, luego les digo, como me llevo con ellos, te disecaron también que pareces vivo hijo de tu pinche madre, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿qué tuve que hacer? ¿qué tuve que hacer hoy para que mis relaciones sean sanas, sean bonitas, sean a gusto? a mí me gusta mi vida ahorita, me gusta mi vida, me gusta como, yo fui gandalla, fui de barrio, fui abusivo, también del débil, como abusé, y también me cuadré ante el fuerte, yo nada más les voy a decir compañeros, nada más una experiencia, de tantas que traigo como alcohólico, cuando entré a trabajar a presidencia de la república, me dieron una charolota chingona, y mis compañeros no me dejan mentir, vienen de allá, conocen toda mi vida, es más conocen a mi familia, a la ex, a la ex, ex, y a la actual, y una vez llegué, así, mi traje chingón, pero un día anterior, le puse una madriza, a aquella mujer, una madriza, yo era macho, macho guerrerense, cabrón, o sea, yo traía todo, todo el machismo de mis padres, o sea, yo no era yo, yo era mi padre, yo era mi madre, los celos, yo aquí vine a encontrar, que eran de mi padre, los celos, la celotipia, él creó en mi la celotipia, el sentimiento de traición, y la pinche incertidumbre, la creó en mi vida, siempre fui un cabrón, con incertidumbre, cabrón, bastaba con que yo no supiera, qué pedo con mi novia, para empezar a sufrirle, cañón, hijo de su pinche madre, es más, una vez que le quería sacar la sopa, le dije, dime si me has engañado, ya dime chingado, porque estás creando una incertidumbre, en mi vida, o sea, dime y no va a haber pedo, o sea, yo quería curarme de la incertidumbre, es más, dime que sí, y te perdono, y chingue a su madre, y vámonos para adelante, pero ya, no sé por qué luego me decía, bueno y si no me perdonas, siempre me quedó esa duda, puro padrino, puro Gerar que estoy viendo hoy, qué bueno padrino, cómo estás, así es de que, tenía que encontrar, cómo dejar de sufrir, cómo dejar de sufrir, para integrarme conmigo, poder dejar de beber, integrarme con la demás gente, ah, les decía de esta mujer, le di una madriza, y el otro día me fui a trabajar, yo estaba en, en Palacio Nacional, bien, si yo me acuerdo compañeros, como ahora me río, bien dice Bill Dobleo, algún día te vas a rir, de lo que te hizo, te hizo sufrir un tiempo, yo llegaba a Palacio Nacional, más, o sea, yo me sentía más chingón, que el mismo López Portillo, llegaba, me metía, en la oficina, y me acuerdo, que ese día regresé, y esta mujer, que yo le había dado, una madriza, ya tenía, una hojita ahí, que era un citatorio, para el municipio, de Tlalnepante, para los juzgados, y dice, ¿cómo me acuerdo? Esta mujer, ahora es mi amiga, nos llevamos a toda madre, es la madre de mis hijas, agarré ese pinche papelito, y le hice, y se los zorraje en la jeta, y le dije, dile a esos pendejos, que se comuniquen mañana, conmigo a Palacio, yo estaba, trabajando al lado de, o sea, mi jefe inmediato, era Doña Carmen Romano, de López Portillo, salió chingón, al otro día, y dile a esos pendejos, no, no, no hicieron nada, se abusaba, del débil cabrón, y en cambio, ya con el fuerte, sí, sí señora, sí señora, lo que usted diga, sí señora, un día me dijo, Doña Carmen, este, licenciado Verdejo, por favor, que pongan, prepare, que nos vean, voy a traer, a las del voluntario, nacional, porque vamos a ver, la película, Canoa, sí, la mandé a traer, a películas mexicanas, órale cabrón, vete a películas mexicanas, y se los daban, en un, en un envase, de lámina, así grandote, la pinche película, era grandota, y llega este cabrón, de Alfonso, y dice, ya está licenciado, la probamos antes, órale vamos a ver, qué bueno que la vimos antes, en cuanto a poder ser título, decía, carroña, no mames, te trajiste otra güey, vete, hecho tu pinche madre, a cambiarla, es que, es que es por abecedario, yo vi canoa, pues sí, viste canoa, pendejo, pero jalaste otra, y, y vieran cómo andaba yo, con doña Carmen, cuando llegó doña Carmen, este, mire, le enseño antes, las mesas de, de este, de billar, que ya trajeron, esto, o sea, puro entretenimiento, porque yo estaba en el departamento de servicios sociales, pero todo miedoso, o sea, cómo ante el poderoso, me cuadraba, hijo de su pinche madre, y al pobre débil, cómo lo trataba, eso es de su pinche madre, eso es estar todo, despersonalizado, es estar, es estar todo desintegrado, cabrón, porque una persona integrada, una persona que está en el centro, ni trae pendeja a la gente, ni se humilla ante nadie, tiene dignidad, cabrón, y como está en el centro, no se deja, no se deja manipular, sabe decir no, aprende a decir no, aprende a soltar sus apegos, con tal, de defender su dignidad, cabrón, ¿sabes qué cabrón? te vas de la casa, y la casa se me queda, chingue su madre, ¿dónde te firmo cabrón? pero no por una puta casa, voy a ser tu pinche esclavo, ¿y sabes qué Miguel Ángel? no vuelves a ver a los niños, ahí están tus hijos, porque aprendí esto, en mi caminar espiritual, si no tienes miedo a perder nada, nadie te puede controlar, solo se controlan, solo se manipula, a los que tienen miedo de perder algo, basta con que se les diga, te quito esto, para que empiecen a temblar, los hijos de su pinche madre, esto Jesús lo manejo de una forma hermosa, te quieren manipular, y te amenazan con darte una bofetada, ponles la otra, pero no cedas cabrón, a lo que tu corazón no quiere, hijo de su pinche madre, y si te dicen, te voy a hacer caminar un kilómetro, diles camino dos hijos de su pinche madre, pero como ven que no aflojo hijos de su pinche madre, no voy a hacer algo que mi corazón no quiere, porque yo siempre viví cabrón, haciendo lo que la gente quería, a cambio de amor, a cambio de un poco de afecto, a cambio de un poco de compañía, o sea, era un puto limosnero de amor cabrón, y una relación así, se vuelve una relación que, destructiva, ¿por qué? porque la ley de la relación destructiva dice, yo no te puedo amar, porque te necesito, si yo te necesito, para ser feliz, no te puedo amar, ¿por qué? porque te necesito para ser feliz, te voy a tener que controlar, manipular, me voy a tener que adueñar de ti, porque te necesito, si yo no te necesito, el día que yo no te necesite para ser feliz, te puedo amar, porque voy a respetar tu libertad, como la mía, te puedo dejar ser lo que quieres ser, te puedo dejar ser lo que eres, bailar, estudiar, lo que quieras cabrón, y esa persona que ahora vive conmigo, el negro la conoce, Román la conoce, a esta señora que vive conmigo, y que me quiero ir a Puebla a estudiar, le pone unas uñas, poca madre esta mujer, órale cabrón, encontró ahí su, encontró ahí su talento, ahí una forma de explotar todas sus habilidades, hace unas uñas, unas hadas, pero hacía puro, a pura pinche mano, perroncísima cabrón, porque comprendí esto, suelta tus pinches apegos, empieza a integrarte contigo mismo, la integración primero tiene que ser conmigo mismo, entonces, ¿cómo me voy a integrar conmigo conociéndome? porque esto es por pasos, conociéndome, ¿y cómo me voy a conocer? Si pienso como mi papá, si pienso como mi mamá, como los maestros, como el cura que, en donde dice mi, mi primera comunión, o sea, si traigo ideas de todo el pinche medio ambiente, ¿quién soy yo? Yo celo como mi padre, yo fui celotípico compañeros, celotípico, bastaba ver bailar a mi ex, con alguien para empezar a sufrir, cabrón, la desmadraba, es más, desde con la mirada, con la mirada, le estaba diciendo, te va a cargar toda tu pinche madre, o sea, con la mirada, ¿cómo se puede expresar tanto odio? Y como una persona que tiene miedo, que no tiene amor, ¿cómo lo puede recibir? ¿Cómo puede recibir así el mensaje? Porque una persona, que tiene amor, eso no le hace nada, una persona que tiene amor, tiene dignidad, está integrada, ella sigue bailando, y si el marido le dice, oye hija de tu pinche madre, ¿por qué estás bailando? Pues porque estoy bailando, hijo de tu puta madre, ¿qué te pasa? Pinche machito pendejo, pero esa es una mujer integrada, decía Bill W., dice Bill W., la literatura, la mujer del alcohólico, es de buena madera, así dice en la literatura, la mujer del alcohólico, es de buena madera, aguanta madrazos, humillaciones, vejaciones, hambres, y yo por eso le decía a mis compañeros, por eso como que después no me querían muy bien, porque le decía, yo no estoy de acuerdo con Bill, para mí una mujer que recibe madrazos, hambres, humillaciones, vejaciones, no es de buena madera, para mí es una pendeja huérfana de Dios, la hija de la chingada, naa, que tú siempre rebelde, y usted chinga a su madre también, de paso le decía, mira no más que toda madre, ahora quieres manipular a tu vieja, casi, casi quieres que te dé la gracias, de que le reventaste toda la madre, no mames, a las mujeres de los alcohólicos, a las parejas de los alcohólicos, también hay que despertarlas, que bueno que se abrieron estos grupos, donde dejan entrar de todo menos alcohólicos, y drogadictos, no naceron, no de todo, que bueno, están bien enfermos, el grupo que nosotros abrimos, el grupo avance, en un tiempo puro alcohólico, drogadicto, puro alcohólico, drogadicto, pero llegó el momento, en que vimos que había personas, que estaban más puteadas, que el alcohólico y el drogadicto, o sea los alcohólicos, alcohólicos secos cabrón, saben quienes son los alcohólicos secos, los que viven con un pinche alcohólico, un drogadicto, están dados a su repinche madre cabrón, y no tener un lugar en donde sacar, pues esta madre, que hermoso, que órale cabrón, ahí me decían, no es que dicen allá, los jerarcas de cuarto y quinto, que puro alcohol, eso dirán ellos, si desobedecía a Bill, y a Bob, que si son los cabecillas de doble, no voy a obedecer unos ojetes, que nada más ellos dicen, que son los jerarcas, de algo que ya hay jerarquía, ya están, no, pero ya dicen ellos, que van a quitar esas fotos, van a poner las de ellos, bueno, ese es su pedo, a lo mejor es su grupo, que el programa está hecho, desde hace años, un programa completo, de doce pasos cabrón, y que llevan al hacer, y que llevan al hacer, a la integración, con el sí mismo, ¿cómo voy a integrar? pues tengo que ver, todo lo que no es mío, yo solo me puedo conocer, a través de lo que no soy, yo les ponía de ejemplo, allá en el grupo, que es como una canica, de una cebolla, al centro de la cebolla, llega el papá, y le mete una idea, a mí me metió una idea, a mi papá, la mujer con la que te cases, cabrón, debe ser virgen, me tragué esa idea, como si fuera realidad, el día, que me fui, el día que me casé, el día que estuve con ella, por primera vez, en la cama, y vi que no era virgen, cuánto sufrí, por una puta idea, cabrón, no por una realidad, por eso yo aquí, me he atrevido a decir, el alcohólico, sufre por, puras pinches mentiras, no por realidades, la realidad no hace sufrir, la realidad no es problemática, inventa el sufrimiento en su mente, el sufrimiento no existe, entonces, llega mi padre, y me da una idea, por esa idea, cuánto sufrí yo, y hice sufrir a esa mujer, no eres virgen, le dije, pero sintiendo gacho, o sea, sentía como si me hubiera engañado, antes de conocerme, cabrón, y no, es que yo era niña, pobrecita, y dándome explicaciones, perdóname, fíjese, perdóname, como si me hubiera faltado en algo, o sea, por una idea de mi padre, y él, quién sabe, quién chingón le metiera esa idea, mi abuelo Bulfrano, dice, dice ahí en la Biblia, maleficios de generación en generación, todas las putas ideas son catastróficas, mientras no sean mías, mientras no sean masticadas, mientras no pertenezcan a mí, entonces, luego otra capa de la cebolla, otra capa de la cebolla, otra idea, y otra idea, y otra idea, entonces, ¿qué pasó? me perdí, me perdí en una pinche bola de capas de la cebolla, así pongo como un ejemplo, para que se me comprenda, a qué se refiere la integración, que dice John Abil, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿cambiar? ¿cambiar una capa por otra? voy a seguir siendo igual, nada más estoy cambiando un problema, por otro, a ver, el soberbio, le dicen, ya tienes que ser humilde, va a cambiar una actitud, pero no es una conversión, oye, sírvele un café, al que más gordo te cae, hijo de tu pinche madre, practica tu humildad, la humildad no se puede practicar, porque es un estado del alma, no se puede practicar la humildad, no se puede practicar el amor, el amor es Dios, no se puede practicar a Dios, son estados del alma, que dejaron de fluir en su energía, por las pinches ideas, y un ejemplo bien claro, hoy, de los que estamos aquí, quien no despertó, abrazó a su pareja, y la besó, que se pregunte, ¿por qué? si no es que hay una puta idea, que no, que está taponeando al amor, ¿por qué no la besaste? ¿por qué no la abrazaste? si tú eres amor, y estás hecho imagen, y semejanza de Dios, ¿por qué no te das en amor? ahí están las, es que ayer llegó tarde, ahí está la chingadera de la mente, es que fue a ver a su mamá, que chingue a su madre, que aprenda, ¿qué pasó cabrón? ¿qué pasó con el amor? ¿no quieres amor? entonces, así se ha manejado, se manejó mucho tiempo en doble A, debes de cambiar, no sirve, el debes de cambiar, no sirve, no funciona, el mismo Cargill dice, marcó una ley, sacó una ley espiritual, que dice, a todo lo que resistes, persiste, entonces, ¿qué tengo que hacer cabrón? tienes que permitirte ser lo que eres, este eres cabrón, y vas a empezar desde lo que eres, tu conversión no se puede dar a través de lo que no eres, por eso dice, dice Jesús, solo la verdad te hará libre, que con veracidad, que con verdad digas, este soy, como seas cabrón, pero este soy, porque si niegas la realidad, puta madre, te vas a estar haciendo pendejo nada más, compañeros, ya soy humilde, ya les sirvió un café al que más gordo me cae, te estás haciendo pendejo, compañeros, gracias a Dios y alcohólicos anónimos, como un todo y soy casto, estás reprimido nomás, te estás haciendo pendejo, o sea, estás cambiando de actitudes, nada más, nada más son actitudes, y aquí, de lo que estamos hablando, es de una conversión espiritual, es un sentimiento genuino, es un sentimiento del corazón, a través de un estado de comprensión, cabrón, hoy comprendo cabrón, hoy comprendo, que para qué tengo dos mujeres, cuando tuve dos mujeres, sufría, y me inquietaba, y el carro, y revisarlo antes de entrar, y puta madre, y esto, la angustia, la desesperación, pero eso no me hace bueno, eso no me hace honesto, simplemente no lo hago, porque me afecta, es muy diferente, porque el cabrón que cambia, el cabrón que cambia de actitud, luego se para sus nalgas, compañeros, yo ya hoy no, hoy no soy un pito fácil, no wey, claro que lo eres, nomás que estás reprimido, y todo tu odio que tienes contra ti, por haberte reprimido, lo vas a sacar un día, que alguien diga, me fui de pito fácil, lo vas a desmadrar, hasta le vas a decir, siénteme ese hijo de su pinche madre, que ahí vas a sacar todo el odio, que tienes contra ti, y además eso le vas a llamar honestidad, chinga tu madre, cuánto pinche autoengaño, cabrón, cuando verdaderamente, hay una conversión, no te ufanas de eso, es más, ni lo sabes, tu mano izquierda, ni sabe lo que hace la derecha, decía Jesús, venid a mí, bendito de mi padre, venid a mí, cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando tuve frío, me cobijaste, cuando tuve sed, me diste de beber, aquel wey se quedó yo, señor, cuando, cuando se lo diste a tu hermano, wey, me lo diste a mí, es que no me acuerdo, este wey es un santo, dijo Jesús, su mano izquierda, no sabe lo que hizo la derecha, que hubiera pasado, si este wey le dice, ah sí, el 15 de octubre, yo, yo cobijo un pinche frío lento, no, pues ya chingaste a tu madre, se está regodeando, se está regocijando tu pinche ego ahí, entonces, con estas situaciones, tienen que tener mucho cuidado, porque, la espiritualidad puede ser manejada, en doble dirección, decía el padre Anthony Demel, unas palabras hermosas, que a mí me gustan mucho, decía, la naturaleza de la lluvia es la misma, siempre es la misma, y sin embargo, hace crecer rosas en los jardines, como espinas en los pantalones, la misma agua, la misma agua, hace crecer cosas bien hermosas, como cosas bien objetos, este programa, hace crecer gente bien bonita, yo conozco mucha gente bien linda, como hace crecer cosas feas, cabrón, que nomás se aprovechan de la gente, que sea pendeja, no se vale cabrón, pero, hácelos ver, no lo comprenden todavía, todavía se tienen que dar en la madre, entonces, ¿qué es la, cómo me integro conmigo? Pues tengo que saber lo que, ¿quién soy yo? Pero quitando primero lo que no soy, quito la primer capa, esto no soy, yo no soy mi papá, cabrón, yo sí quiero dejar a mi esposa bailar, cabrón, yo sí quiero que se salude de besos, con quien se le pegue su puta gana, yo sí quiero que estudie, yo sí quiero que esto sea, me quito un peso, una capa, luego me quito otra, yo no soy mi mamá, cabrón, y me voy quitando esas ideas, cabrón, esas ideas que me tienen paralizado el día de hoy, ¿cómo detectarlas? Con el sufrimiento, si estás sufriendo, es porque tienes una pinche idea bien atravesada, que ya se ha convertido hasta en un ego, con la exigencia. Chingue su madre, la localizas y empiezas a cuestionar esa idea, ¿por qué mi esposa tiene que llegar antes de las 10? ¿Por qué chingados? Pudo cualquier, pudo pasar cualquier cosa, y me voy a un extremo más liberador, es más, puede andar con alguien, pero es su pedo y es su vida, porque estoy sufriendo, o sea, ella a lo mejor anda dando las nalgas, y a mí se me enchueca el hocico, que se le enchueque ella, pues que no, no que a toda acción una reacción, pues que se le enchueca ella, déjame, si me voy explicando, porque estuvo re lejos el camino, como para, que no, que me vaya, y se quede en peor, entonces, tengo que empezar a cuestionar, y tengo buenos síntomas, para cuestionar, y empezar a integrarme conmigo, ¿cuál es el síntoma? Muy fácil, si me duele la cabeza, gracias a Dios, me duele la cabeza, cuando me duele el estómago, señor, gracias que me duele el estómago, porque me estás avisando, con este dolor señor, que tengo que atenderme, ¿qué pasa si me duele el estómago, si tengo una infección, si tengo una infección, y no me doliera, me muero, entonces es una bendición el dolor, es un aviso, me está diciendo, ve al doctor wey, y paro la infección cabrón, pues también para saber, cuando no soy yo, hay datos, hay síntomas, el sufrimiento, si sufres, si estás sufriendo ahorita, es porque estás empeñado, en abrazarte una puta idea, que no es tuya, y por lo tanto es muerta, y te está llevando contra la vida, ¿qué idea es esa, que te está trayendo todo pendejo, el día de hoy? La puedes ubicar a través de un debe, es que debe, es que debería, es que no debe, es que no debe, es que pedí, es que presté dinero, presté dinero, es que a huevo que debe de pagarme, ¿por qué debe de pagarte? Porque yo confié en él, tú no confiaste en él, tú confiaste en tu puta idea, en él ni confiaste, tú solito dijiste, es pagador, tú solito dijiste, sí me va a pagar, entonces hazte responsable, de que tú fuiste quien aflojó la lana, ¿quién dice que te debe de pagar? ¿dónde está la exigencia? Que tu hijo, es que, es que tu hijo ya anda drogándose, ¿quién chingados dice, que no se debe de drogar? Si tú para llegar aquí, tuviste que pasar, por tu propio camino, y tu propio infierno, ¿por qué se lo quieres negar a tus hijos? ¿Quién eres tú, para negarles también, su propio vivenciar, y experienciar, que va a ser lo que lo va a llevar, a darse cuenta, que está dando en su madre, ¿quién eres? Es que amo a mi hijo, no lo amas, si lo amaras, lo dejaría ser, hasta fondear, hasta fondear, ahí se ve el amor, pero ¿sabes por qué no lo dejas ser? Pues porque sufres tú puto, y tú no quieres sufrir, porque si sufre tu hijo, a ti te preocupa que sufres tú, tú no lo haces por tu hijo, lo haces para estar a toda madre, yo lo veo cabrón, con los que van a internar allá, los anexos a la gente, órale y se los dejo, casi casi, órale chínganse, para que descanse mi hijo, para que descanses tú cabrón, todavía te dicen tres meses, y tú dices, no hay forma de que se quede seis, a huevo, entonces esto es de quitar, es de quitar, no soy mi padre, no soy mi madre, pero ¿cómo se quita? cuestionando, cuestionando ante qué, ante la vida, no ante los libros, no, los libros dicen cada mamada, cada pendejada, nada más, no se diga esos libros de autoestima, puta madre cabrón, pura paja, pura basura, cabrón, no en cuanto a tu vida cabrón, a ver, un ejemplo de cómo cuestionar, tú no amas, tú no amas, aunque dices te amo, no amas, tú con la persona con que están, estás por conveniencia, en algo te conviene, a huevo, a huevo que te conviene estar, en primer lugar, en segundo, si amaras, no le pondrías condiciones, le pones condiciones para amarlo, te amo, siempre y cuando seas así, y así, y así, y así, ay, cuando te salgas de esto, te odio, hijo de tu pinche madre, yo bole, claro, ¿cuál es el pedo? no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, tampoco te aman, también te ponen condiciones, te traen todo pendejo, puta madre, nomás se te olvida contestar, cuando ves el teléfono, y ya son cinco llamadas perdidas, cómo te tiemblan las nalgas, y las piernas, y todo, y un mensaje que dice, ¿por qué no me contestas, hijo de la chingada? Perdóname, ya no sabes decir, dónde chingó lo dejaste, te ponen condiciones, entonces no te aman, no te permiten ser, te da miedo llegar tarde a tu casa, cabrón, ¿cuál pinche amor? angustia, ansiedad, son encabezadas por el miedo, y donde hay miedo, no puede haber amor, donde hay miedo es control, donde hay miedo hay posesión, donde hay miedo hay, hay este, manipuleo, cabrón, pero menos amor, donde hay amor no hay miedo, donde hay amor te dejo ser como eres, chingue su madre, así como eres, así te amo como eres, y si hoy te decides ir de mi vida, te digo adiós, te permito ser, ¿por qué? porque a lo mejor quieres estar en otro lado, a lo mejor ya cerraste un ciclo conmigo, y si después de cerrar un ciclo, ya no quieres estar, y yo te obligo, entonces te vas a quedar, para que nos destruyamos, los que se quedan, a destruirse, primero recibieron un aviso, porque nada llega así, el poder superior, no maneja así las cosas, manda avisos, como te hablé del sufrimiento, como te hablé del dolor, manda avisos, y un aviso, cuando se acabó el amor, es que ya no hay interés, y cuando ya no hay interés, hay aburrimiento, cabrón, y es un buen momento, para decir, como en una fiesta, me estoy aburriendo, me voy, pero que van a decir, que eres el aguafiestas, el cortado chingón, a su madre, que digan, yo ya me estoy aburriendo, para mí esto ya es muerte, yo ya quiero estar durmiendo, cabrón, ya, es más, me quiero ir a ver una película, solito, ahí conmigo, y la pinche película, ya cabrón, eso es sano, el que se sabe retirar, ya contactaste, ahí se ven, todavía hay unos chingones, que dicen, tiene en tele, ahí la ven, ahora les se van, y aunque les digan, pinche cortado, chinguen a su madre, ¿por qué? porque si se queda ahí, queda muerto, un aburrido ya queda muerto, ya empieza a odiarse, a él, por no tener los huevos, de levantarse, y sacarse a chingar a su madre, empieza a odiarse, ¿qué hago aquí, hijo de mi puta madre? todavía hay quien lo dice, ¿qué hago aquí, hijo de mi putísima madre? ¿qué hago aquí? pero contéstate, para que sepas, ¿por qué no te paras? ¿quién chingos te da miedo? ¿quién crees que es tu papá de ahí, o tu mamá? ¿quién te pesa, que te deje de querer? ¿quién te duele, que se moleste contigo? ¿por qué te afecta que se molesten? si estás integrado contigo, estás integrado con Dios, que se empute medio mundo, que te dejen de querer, pero a ti sí te afecta, entonces ahí te quedas, es el aburrimiento, y del aburrimiento viene la agresión, muchos matrimonios que se están destruyendo, primero pasaron por el aburrimiento, era el momento de decirse a Dios, a Dios nos estamos lastimando, cualquiera de los dos ya cerró su ciclo, ya no quiere estar, es que lo que une Dios, no lo separe el hombre, lo que une Dios, estás diciendo, claro que sí, pero Dios es amor, no odio, o sea, Dios no está en una pareja, que se está reventando la madre, todo el día, la madre no te engañes, más bien agarras esas palabritas, porque te da miedo enfrentarte, a la pinche soledad que te espera, y lo que no sabes es que la soledad y el dolor, son los que te van a curar, y te van a madurar, y te van a hacer, parte, una parte del todo chingona, y que de tal manera tan chingona, que cuando llegue una relación, cuando llegue, hayas aprendido la lección, tú eres tú, y yo soy yo, yo no vine a este mundo, a cumplir con tus expectativas, tú no viniste a este mundo, a cumplir con mis expectativas, si en algo nos parecemos, o coincidimos, qué hermoso, si no, no tiene remedio, yo soy yo, y tú eres tú, yo tengo mis sentimientos, tú tienes tus sentimientos, yo tengo mis pensamientos, tú tienes tus pensamientos, yo tengo mis expectativas, tú tienes tus expectativas, yo hago mis cosas, tú haz tus cosas, si nos encontramos así, podemos ser, crecer, convivir, colaborar, llamarnos, ahí si hay amor, pero si no nos encontramos así, nos vamos a destruir, nos vamos a partir toda la madre, y a veces en nombre de los hijos, es que por los hijos no me separo, por los hijos mejor sácate chingar a tu madre, porque ellos están recibiendo, toda la puta, neurosis de dos ojetes, que no saben vivir, hay señoras que dicen, algún día, me lo agradecerán, y algún día vas a ver, cómo llega tu hijo, o tu hija decirte, más que agradecerte mamá, vengo hoy a mentarte tu madre, viviste con un ojete, yo no quería que vivieras con él, ya no queríamos, nomás estaban reventando la madre, y sabes que me enseñaste mamá, ahora mi esposo me da mis madrizas, porque eso me enseñaste, siquiera una vez en la vida, nos hubieras enseñado, que la mujer tiene dignidad, hija de tu pinche madre, no te quiero ver allá en mi casa, pinche vieja, payasa, y si tú esperas eso de tus hijos, ya estás pisando terrenos espirituales, pero si esperas gratitud, si esperas que te inviten a su casa, o que te mantengan, y precisamente el ir a tu centro, te lleva a vivir en realidad, solo llegando al centro, solo quitándote esas capas, esas ideas, papá, mamá, ideas religiosas, me decían un grupo respecto, ahorita que estoy hablando de ideas religiosas, me decían un grupo, el Citlaltepec, oye Miguel Ángel, tú no crees en Dios, me dije no, hace 23 años, que yo no creo en Dios, hoy Dios para mí no es una creencia, hoy lo siento, hoy lo siento, está conmigo, en todo momento está conmigo, inhalo a Dios, exhalo a Dios, sin él moriría, si la hoja del árbol no se mueve, sin su voluntad, menos este muñeco, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, las creencias, siempre llevarán a la frustración, creí, ya creí mucho, yo por eso lo digo, por mi experiencia, creí que me iban a ser fiel, me pusieron los cuernos, creí que mis hijas iban a salir de blanco, las dos salieron de mezclilla, las dos, esas creencias, creí que me iban a pagar un bar, o no me lo pagaron, o sea, esas creencias, van contra la voluntad de Jesucristo, cuando dice, tienes ojos, y no ves, oídos y no oyes, o sea, contacta con lo real, contacta con lo de aquí, lo que está aquí y ahora, esta es tu realidad, y Jesús lo decía, él lo enseñaba, y lo, además lo llevaba a cabo, Señor, ahí te busca, allá te busca tu mamá y tus hermanos, mi mamá y mis hermanos son estos, o sea, los que están, esta es mi realidad, fuera de esto, nada existe, fuera de lo que mis cinco sentidos pueden contactar, que es el paso 11 de Bill W, nada existe, y aquí mi papá, yo no la veo a mi mamá, no veo a mis hermanas, no, entonces esto, esta es mi familia, esta es mi familia, es el presente, el que está pensando que tiene, por allá su mamá, hermanos, está muerto, está ausente, está presente, solo el que está aquí, contactando con esto, por eso, en el aquí y en el ahora, no hay sufrimiento, no hay pensamiento, aquí no sufres, sufres cuando te pones a pensar, ahí entra el sufrimiento, yo pude comprender los celos de esa manera, se fueron para mí los celos, la observación, me dijeron mis maestros, observa, observa, donde empiezan tus celos, cuando ves, o cuando piensas, cuando veo no hay celos, cuando me empiezo a imaginar, pendejada y medio, hijo de su pinche madre, ¿por qué? porque el ver me está, me está llevando, por ejemplo, ve, veía a mi pareja bailando, pues que veía, pues está bailando, eso es lo real, pero mi mente empezaba a imaginar, ahí estaba el mi pedo, no tuve que trabajar mucho, con la celotipia, simplemente mantenerme, en el aquí y en el ahora, ahí estás bailando, chingueso madre, y si un día se va, es parte de la realidad, Miguel Ángel, hoy no te amo, pero hasta entonces, no voy a empezar, oye, y te vas con aquel, con el que estabas bailando, aquella vez, porque a lo mejor, no me preocupé, y debí preocuparme, desde entonces, si el pinche neurótico, le encanta sufrir, luego anda toda madre, y él solito empieza, yo traía un pedo, que pedo traía, que pedo traía, y lo encuentra, y empieza el cabrón, a hacerse la de pedo, esto no es, hoy me atrevo, a ser yo, hoy me atrevo, a ser lo que soy, y es doloroso, porque todo nacimiento, no hay nacimiento, sin dolor, yo a mi, a mi pareja, a mi primer pareja, y a la segunda, la tuve viviendo, con mis padres, siempre fui dependiente yo, y permitía, que mi madre, controlara el pedo, claro, mis hijos, quedaron bien resentidos, con su abuela, a huevo, los traía todos pendejos, las nueras, todas pendejas, porque se lo permitía, porque era mi jefa, era mi mamá, era mi jefa, yo todo bien, pinche inmaduro, me acuerdo, que cuando yo empecé, a despertar, empecé a comprender, me acuerdo, que una vez llegué, y venía mi mamá, yo vivía arriba, venía mi mamá, bajando, y ahora, ¿qué tienes jefa? dice, ¿tú crees que tu mujer, ahorita, qué horas son, es la una de la tarde, y está echada todavía, ya le fui a decir, que te haga de comer, que este, que el otro, espérate jefa, sabes que jefa, yo te quiero mucho, y por lo mismo, que te amo mucho, quiero pedir un favor, si yo acepté venirme arriba, es porque voy a pagar mi renta, y es porque arriba, tiene su cocina, su baño, estamos independientes, te pido un favor jefa, no vuelvas a subir nunca, si es cochina, puerca, huevona, es su pedo, y es mi pedo, ¿saben qué hijo mi jefa? ah, eso me saco, eso me saco, claro que si duele, pero hay que aprender, a mandarlos a chingar, a su madre, hay que aprender, a marcar una línea, porque quien no marca, una línea, va a empezar a odiar, a la persona, entonces yo, yo antes de empezar a odiar, a mi madre, preferí decirle jefa, tú ahí, y nosotros arriba, y así ya no la odié, si la dejo, que esté chingue, chingue, claro que termino odiándola, cuando no se ponen límites, es cuando viene el resentimiento, que saber, al hijo cabrón, al hijo ya lo odiaba, al Alexis, ya lo odiaba cabrón, bueno, ¿cómo podía detectar, que ya lo odiaba, cuando sentía miedo, cuando me hablaba, sentía miedo, ya había odio, ¿por qué? porque solo se le puede odiar, a quien se le tiene miedo, me daba miedo, papá, nos podemos ver, sin, amado, eran putazos de varos, que el teléfono celular, que la computadora, que esto, que el otro, madrazos, ya llegaba así como sacatón, ¿qué onda? fíjate que necesito este, necesito lo otro, cuando lo comprendí, cabrón, cuando lo comprendí, me habló por teléfono, y me dijo, papá, te vas a enojar, le digo, a lo mejor no, cabrón, dime, ¿qué onda? vamos a comer, ¿sí? ¿qué vamos a comer? fíjate que esta computadora, ¿y cuánto? no, era un varote, le digo, ¿y la que te compré, cabrón? pues hace poco te compré una, esa se la damos a Penélope, o sea, su hermana, se la damos, y yo, esta, mira, qué hace este, qué hace el otro, y por primera vez me atreví a decirle, porque me di cuenta que ya lo estaba odiando, o sea, en mi corazón ya decía, no más, no más vives para estarme sangrando, hijo de Dios, no más me hablas, ¿cuándo? ¿por qué no me hablas un día para decirme, padre, ¿ya tragaste? ¿o dónde vives? ¿o dónde te quedaste, cabrón? o por lo menos en Navidad, ¿dónde chingados andas? nada más necesito esto, como ya estaba odiando, tuve que poner un límite, ¿dónde hijo? dice, ¿qué pasó? ¿ya te emputaste? te dije que no, hoy no me emputo, hijo, porque no te la voy a comprar, pero vieran que cuando lo dije, hasta yo mismo sentía, ay güey, no más, ah, pero tuve que enfrentar el dolor, aguas con eso, porque ser uno mismo, es uno mismo, las pinches curadas, duelen cabrón, el pararse emputado, de ahí de, estamos en el VIP de Vallejo, pararse emputado, y decirme, está bien, luego nos vemos, espérate, termina, y ahorita yo te llevo, porque ella se quedó viendo, él se quedó viendo con su mamá, y su hermana, yo te llevo, no, luego nos vemos, cuando se fue, sentí el pinche dolor, y ahí me di cuenta, yo por no doler, por no, por no sentir este dolor, siempre accedo a todo, hijo de su puta madre, siempre accedo, hijo de la chingada, y eso no es amor, se convierte en odio, se convierte en resentimiento, se rompe la relación, se vuelve destructiva, ahora que quieres, algún día, yo hubiera dicho, ahora que quieres, ya hijo de tu puta madre, se lo evitó, se evitó lamentada de madre, de esta manera, y ahora salimos, comemos, todo, dice Bill Doble, una cosa, es una exigencia, muy diferente, a una petición, ahora ya no pide cosas caras, me apoyas con un libro, sí cabrón, porque sí lo sigo apoyando, en mayo, se recibe, ahora le huella un libro, luego veo que hay libros hasta de, ¿cuánto es de libro? este 90 pesos, ahora le llan, ya, es más, porque eso sí nunca fue deshonesto, nunca, me dijo, no, pues 400 y, no, siempre fue honesto por su mamá, que siempre fue honesta su mamá, por eso no encajamos ella y yo, porque ella siempre fue honesta, entonces, ya toda madre, empecé a relacionarme conmigo, empecé a estar conmigo, aprendí a estar conmigo, el primer viaje que me aventé conmigo, de 15 días, cabrón, cuando yo dos días que andaba afuera, mi jefa, y mi jefa, y todavía por teléfono jefa, y cómo está Alma, y cómo está Serafín, y Memo, y esto, o sea, ni andaba allá, ni andaba aquí, hijo de su pinche madre, entonces empecé a estar conmigo, y vieran qué hermoso es estar sin la familia, cabrón, vieran qué hermoso, vieran qué hermoso está, cabrón, por allá, las navidades por allá, donde caigan, ya no había eso de que, es que debe de ser familiar, esto debe de ser familiar, qué van a decir, va a venir Memo de Tijuana, y Alma de allá de Chalco, y se van a reunir todos, no, ya chingar a su madre, ya desafán ese puto, para que se empiece a integrar con usted, ya empiece a andar con usted, ya váyase al cine con usted solito, llévese al cine a usted, váyase a cenar solito, no podía comer sin la compañía de alguien, cabrón, órale, váyase a comer, empiece a hacer mis cosas, vivir solo, cabrón, que a toda madre vivir solo, hasta poder llegar y decir, ya vine, qué pedo, y es muy tarde, y cuál es el pedo, cabrón, al fin que no había nadie, cabrón, entonces compañeros, cuando yo me volví a relacionar, porque ahorita ya vivo con una persona, después de toda esa experiencia, primero catastrófica, y luego bien hermosa, luego bien anastrófica, aprendí a estar conmigo, ya fue bajo otra onda, cabrón, y es el respetarle como es ella, chingue su madre, no me meto en pedos, se fue a Estados Unidos tres meses, me cayó a las cuatro de la mañana en Veracruz, cabrón, ya me cayó, no sé si fueron celos, no sé, ni investigué, ni me valió madre, yo nomás le pregunté, ¿cómo? Sí, yo estaba en Veracruz, cabrón, y ella se supone que estaba en Arizona, y de repente, me dice, esta noche no apagues tu teléfono, porque tengo miedo, tengo temores, para poderte hablar, no, ahí lo dejé prendido, y luego un mensaje que dice, ¿dónde estás? aquí en Monteblanco, donde me prestan la casa, siempre que vengo aquí a, a llevar la experiencia, ¿no? de, 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 este, de análisis de la personalidad y catarsis, le digo, estoy aquí, dice, entonces, sal a abrirme, ¿cómo? Primero me cercioré, no hay nadie, sí puedo, pásale hija, qué onda, qué pedo, aquí y allá, no, ya no le pregunté, eres celosa, me querías caer en algo, no, simplemente tenía ganas de verte, y se lo quise creer, ¿viste? Pero, yo siempre viví, así, siempre, mis relaciones fueron destructivas, desde chavito, no pude tener amigos, porque les voy a decir, cuál es el beneficio, cuando empiezo a ser yo, entonces te permito a ti ser tú, solo así, antes les ponía un ejemplo, si tengo esta, esta botella, y a mí desde niño me pegaban, porque la dejaba embarrada, no debes de dejar embarrada, yo me vuelvo pulcro, ni una pinche gotita puede caer, si me explico, y si estoy un día comiendo con ustedes, y uno de ustedes, embarra la coca, lo voy a odiar, ¿están de acuerdo o no? es más, hasta le voy a decir, ¿ya viste este, su pinche coca cola? ¿si me explico? ¿qué es cuando empiezo a integrarme conmigo? Esa parte, esa parte de la que yo me llamo, sucio, puerco, marrano, que me dijeron, en lugar de disociarla, la integro a mi vida, y me acepto, sucio, puerco y marrano, y me relajo, y tomo, y me vale madre, si ya se cayó un agoto o dos, cuando yo me acepto así, ya puedo aceptarte a ti así, pero si la gente me dice, acéptalo, pero antes no acepto esta parte, que rechazo de ti, no voy a poder, por eso la gente no puede, por eso dice, chinga, si quiero aceptarlo, pero no puede, hijo de su pinche madre, pues no, porque primero tienes que, esa parte que rechazas, primero la rechazaste de ti, intégrala primero contigo, y luego hasta te va a caer bien ese güey, sí, porque fíjense, yo tuve una broncota antes, hace como 20 años, hasta salí en la tele, por una bronca, en el trabajo, andaba haciendo unos bisnecillos por ahí, y es que ahí me decían, que me iban a dar mis prestaciones, pero yo, a mí me gustaba también darme unas yo, de ahí, y entonces, como comprendí, como comprendí mi bronca, en lugar de convertirme en un honestote, me observé, si no, hubiera sido un honesto, que odiaba a quien, a los rateros, no sé si me explico, si me convierto en un honesto, no a través de la conversión, sino a través de, no debo ser deshonesto, no debo ser deshonesto, el día que alguien subiera a tribuna, saben que hoy hice un bisne, o hice una tranza, yo iba a subir atrás de él, para darle una reputiza, porque el coraje, era conmigo, pero como me cayó la bronca, me cayó la bronca, salí a la televisión, una pinche bronquísima, cañona, ¿tú te acuerdas Sergio? Sergio es mi sobrino político, porque tú todavía andas en la grilla, creo tú, como me cayó la bronca, y fundí, y me di cuenta, de lo estúpido, que es tener un chingo de lana, y estar viviendo, con un chingo de miedo, ahí lo comprendí, y me cayó el 20, estando sentado en un vips, porque yo siempre me iba a lugares caros, ya que había varo, órale, y a la gente, los citaba en lugares caros, gracias a ellos, yo conocí lugares bien carotes, porque ellos eran de varo, todos ellos, pero, si eran de varo, pero que pinche miedo, cabrón, ver así una patrulla, o ver a algún agente, hijo de su pinche madre, me cayó el pedi, cabrón, y aquí y allá, cuando me cae la bronca, meto a mis abogados, y me quitan la bronca, y un buen día, sin un vips, tomándome un café, estaban creo como a nueve o diez pesos, ahí, y te sirven a cada rato, dije, puta, este pinche café de vips, como lo estoy disfrutando, y ahorita puede pasar una patrulla, judicial, y a su madre, entonces ahí comprendí, por qué me meto en pedos, pero lo comprendí, ya no es no debo meterme en pedos, ya es un no siento, meterme en pedos, dejé de fumar, ya no es un, no debo fumar, no quiero fumar, cómo comparar cuando es el ego, y cuando soy yo, un ejemplo bien sencillo, mañana tengo que, ver a mi tía, ese no soy yo, mañana quiero ir a ver a mi tía, ese sí soy yo, y voy con gusto, pero cuando debo de ir a verla, voy emputado, porque no quiero verla, pero si no voy, putiza que me da mi padre, entonces, ahí puedo empezar a darme cuenta, quién sí soy yo, y quién no soy yo, cuando empiezo a quitar esas ideas, claro, me empiezo a meter en broncas con la gente, desde luego, porque cómo, me podían controlar, me podían traer todo pendejo, y de repente aprendo a decirles, no, ya no, ah no, no cabrón, no, por qué, préstame nomás esta lana, no cabrón, no tienes, no lo siento cabrón, me voy a emputar conmigo, voy a empezar a, a encabronarme conmigo, cabrón, órale, cámara, pinche ojete, sale, dos palabras que pesan mucho, y con los que se puede manipular a la gente, es ojete y pendejo, órale, no sea pendejo, usted puede, vamos a ver si derrotar, no puedo, si se puede, si se puede, no siempre, cuando no se puede, no se puede cabrón, no puedes o no quieres, bueno, si no quiero, pues no quiero, y es mi pedo güey, ah entonces chinga a tu madre, pues está bien, voy a chingar a mi madre, empiezo a integrar a Miguel Ángel, empiezo a estar donde yo quiero estar, porque yo le llamo, yo le llamo esquizofrenia, estar en un lugar donde no deseas estar, vivir con alguien con quien no quieres vivir, trabajar en algo que no amas, el simple hecho de decir, tengo que ir a trabajar, yo ahorita compañeros amo lo que hago, doy cursos, doy talleres, de todo esto que me enseñaron mis maestros, ahora yo doy talleres, taller de integración, sadhana que es meditación, doy, y o sea, yo nací para dar clases, pero mi maestro, en lugar de dejarme, mi padre, en lugar de dejarme estudiar magisterio, me dijo, usted tiene que ser abogado, y le doy gracias a Dios, que en lugar de llegar a la facultad, bueno, si llegaba, pero llegaba a pego, por eso digo, señor, que grande eres, como, no permitiste, que yo fuera un puto abogado, es que, tú eres abogado, hija, no, pero yo, yo me refiero, mira, a mi energía, a mi energía, que era, mi potencial, que estaba para otra cosa, para maestro, si tu potencial está para abogada, vas a ser una abogada, bien chingona, ¿por qué? porque amas, amas el derecho, ¿verdad negro? amas el derecho, amas las leyes, pero imagínense yo, desde la secundaria, cuando decía el maestro, saquen su constitución política, de los Estados Unidos mexicanos, imagínense yo, dices, chinga toda tu madre, si no me gustaba nada, de eso de leyes, como chingoso, yo iba a ser, hubiera sido un abogado, bien ojete, es más, me iba a desquitar, con la pobre gente, dejándoles, caer con un barro, tráeme 25 pesos, para rápido, tráeme 20, caíle con 25 mil pesos, para ampararte de volada, no, yo quería ser maestro, entonces el señor, como me ama el señor, dijo, no te quiero en la facultad, vete a la pulquería, vieron esa choma, cómo me gusta, esa primer choma, esa, cómo olvidar esa primer bebetoria, cabrón, que me cambió la vida, me caí de madre, pulque, tequila, refresco rojo, y chela, y así le damos, lloran, la primera, así como, pero la segunda, así calientita, a las orejas, puta, una alegría, la alegría de vivir, hijo de su pinche, empezar a bailar, compañeros, ese fue un dato, el otro en la secundaria, ya con eso termino, compañeros, el otro en la secundaria, fíjense que se dio bien, algo bien bonito, desde entonces yo sabía que la escuela no era para mí, y desde entonces yo tuve un contacto consciente con Dios, ahora lo sé, antes, antes simplemente sentí lo hermoso de la vida, pero no, no tenía nombre, me decía mi padrino, y mejor que no le pongas nombres a las cosas, güey, tú sienta, enséñate a sentir, y no dejes que tu mente esté chingando, estábamos en la secundaria, yo odiaba ya la secundaria, y se me acercó Dios y me dijo, otros dirían que el diablo, porque son pendejos, no, Dios se acercó y me dijo, salte de la escuela, vete de pinta, chinga sumado, bríncate la barda, y vete cabrón, y ya lo iba a hacer cuando me dice Dios, pero llévate a tu tocayo, llévate el hombre, le digo un güey que también, vente pinche tocayo, vámonos de pinta, no, no mames, mejor mañana mira, si quieres no llegamos aquí, de una vez desde ahí, ahorita güey, ahorita, poco quieres entrar a esa puta clase güey, vámonos, y como, por la barda, y allá ya hay escaleras, chingueso madre, pues órale, pas, 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 nomás que él, le daban miedo las bajuras, es que hay gente que dice, me da miedo las alturas, pero no da, eso es falso, lo que da miedo es el chingadazo, no las alturas, entonces, yo agarro, me subo a la barda, y ahí voy a toda madre, y este güey se sienta en la barda, y iba así, mames güey, yo así, nos van a caer, y a huevo, se oye la voz del director, Miguel, bájese de ahí, y todavía este güey, me cayó más gordo, porque le hizo, yo maestro, yo no maestro, me fui, me fui por las vías, a levantar piedritas de esas redondas que hay en las vías, mi resortera, andaba pegándole a los piñones, se dan en unas bolas así, como 12, 14 piñones de pene, mi resortera aquí, recostarme, y sentir la vida, dice que a toda madre es la vida, hijo de ese pinche madre, el sol, así el calorcito, ya ni me acordaba cómo era, acabó en el calorcito, a toda madre, y sentí una gratitud, y yo desde ahí dije, yo no puedo estar encerrado, yo en una oficina no tardo ni más, me encanta la vagancia, pero les digo una cosa, el día que me declaré vago en el grupo, se formaron para darme una madriz a todos los del grupo, ¿cómo es posible que vago, pinche ingobernable, hijo de tu pinche madre? Pero en ese tiempo, ya les puede ser chinos a su madre, porque están amargados hijos de la chingada, la alegría de vivir es, haz lo que se te pegue tu puta gana, nada más hazte responsable, porque una libertad sin responsabilidad, te partes la madre, y se la partes a los demás, yo soy responsable de lo que siento, yo soy responsable de lo que pienso, y hoy, yo soy responsable de lo que hago. Gracias compañeros, Dios los bendice 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!